Cecilia Sopeña es ingeniera de minas, pero ha saltado a la fama en los últimos meses por los miles de seguidores que tiene en la plataforma para adultos OnlyFans. Es un contenido para adultos. Cuando anuncié que tenía la cuenta, se suscribió mucha gente, tanto deseable como no deseable. Si hay alguno que es un mínimo de desagradable conmigo, tengo la opción de restringirle. Es que no tengo por qué aguantar nada. Olga Albasini es una joven murciana que recorre los escenarios de todo el mundo con su piano. Hay una historia con el piano de tu abuela. Mi abuela me dijo, si quieres llévatelo a tu casa. Busqué en Páginas Amarillas, encontré las mudanzas que llevan piano. Fueron ahí al trabajo de mi madre a decir, ¿10.000 pesetas? Entre mujeres, el domingo en las 7.